Hay crudos, 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 aquí estoy, aquí estoy Venga chico acá, miren Aquí de nuevo en la plaza del músico Llegando y llegando y vaciando y vaciando me cae un cliente Un saludo a las cámaras, oiga Saludos, estamos con el gato, Mr. Pul Estamos con el gato Pues aquí estamos de nuevo, gente, para aquellos que se quieran echar la vuelta Aquí estamos en la plaza del músico porque más tarde nos vamos a ir Pero ya de tardeada nos vamos a ir a echar la vuelta para allá, para las glorias A ver qué hay de nuevo ¿Verdad mi compa? Así es Sí, porque, nomás Esto pues no, esto es lo que tenemos ahorita, nada más No tenemos mucho, pero aquellos que están viendo este video, la verdad, la verdad Si quieren probar las opciones es hora que se jalen, ¿por qué? Porque la neta, no hay casi, no hay, no hay, no hay Ah, sí, sí, ahora que me estoy acordando voy a mandar un saludo Para los huracanes del norte, miren, guache nomás Eh, y para el, mi compa, el negro atrincado Que me está viendo ahí en Sonora, en Hermosillo, Sonora Y pues, claro Vamos a atender a mi compa Atenderlo, ¿por qué? Porque ya le urge Quiere un power bar O sea, quiere agarrar potencia, mi compa Y pues, claro que sí, lo vamos a atender A ver, mi fíjito, dime la red Algunos dicen Ay, voy a volver a un rollo que teníamos aquí, mi compa y yo O sea, un comentario Me está doliendo la cintura Pero No me han de creer Pero es bilílico, como dijo El Wally de Palos Verdes Guasá de Sinaloa De este, la neta Es muy cierto Cuando yo estoy buen y sano Empiezan los dolores Me empieza a doler la cintura Ahorita estaba Agachado ahí O sea Agachado haciendo Lavando las ostiones Lavando las ostiones Y la neta Estaba así Y ahí, ahí, ahí Me levanté ¿Es cierto o falso, mi compa? No, perfecto, nada No, qué bárbaro, digo yo Será la edad o qué? Va así, mi copa le da Pero no, no El nervio Ay Ni modo Ya estoy viejo yo creo también Son, imagínense Son 34 años los que tengo Ya me empiezan a doler la cintura La cintura de fifí Abre inversiones Abre inversiones Ay, ay, ay Bueno, pues vamos a atender a mi compa Claro que sí Miren Ay, miren Watch it nomás Mi compa Le puede ir echando chingazo ahí Un saludo para la familia Ponce De Tampico, Tamaulipas Un saludo para la familia Ponce De Tampico, Tamaulipas Para aquellos que me están viendo Para la familia ¿Qué dijiste, Fifi? Ponce Hernández Ponce Hernández Ponce Ay, saludazo para ellos Especial para Brenda Para Brenda Ay, Brenda, Brenda, Brenda Saludazo para ti, Brenda ¿Y para qué? Para la familia Araujo Martínez Ay, para la familia Araujo Martínez Saludazo también Especial para Guillermina Ay, Guillermina Que me están viendo Ay, es mi seguidora Ay, es mi seguidora Saludazo, saludazo ¿Y para quién más? A ver Hay que aprovechar Hay que mandar los saludos De una vez Para las personas Que nos están viendo Para todos Y para los que tiene aquí En la lista Mi catedral Para Héctor Ay, mi compa Héctor De Hermosillo De Hermosillo Ay, cómo es que no Saludazo para mi compa Héctor De Hermosillo Saludazo, saludazo Y a ver Y, y Ah, más Es más Ahora que me acuerdo Voy a mandar Un saludo Para todos Los que tengan Sus catedrales Catedrales Y, y también Para los que tengan Sus capillitas También hay muchos Que tienen capillitas Pero En este caso Yo no tengo Tengo la catedral No, madre ¿Va, mi amor? Sí ¿Eh? Es lo original Es lo original Pero Para el tío Milo Ah, mi tío Milo Tío Milo Pescando con Milo Ah, pescando con Milo Sí, mi compa Saludazo tío Milo Que nos está viendo No, sí Es cierto Compa Milo Está muy agradecida A la gente Con el regalazo Que usted les mandó Y claro Con mucho gusto Lo hicimos nosotros Y pues Ya ve Ahorita aquí estamos Chambeando Apale Y, y la verdad Pues tenemos que trabajar ¿Va, oiga? Si no trabaja uno No, no, no O no se hace ¿Ya? Eh Eh A ver Mi compa Va a querer Bueno ¿Cuántas le ponemos De opciones? 12 12 y 12 almejas 4, 6, 8, 10 Ale Faltan dos más Eh Y, y otra Pues va a comer almejas Mi compa también Eh Le encantan Las almejas A la gente Y es que son muy buenas Aparte Recuerda Hostión Con almejas Eh Muy sabrosa Ahora sí Le vamos a poner Las almejas ¿Eh? ¿Qué haces? Ay No salió No le salió Pero Es solo Le ponemos Otra Otra Ay Voy a mandar Un saludo Para toda la raza De por allá De Monterrey Claro que sí Para la gente De Monterrey Para la Un cobrador No, no Esos no llegan Pitando Oiga Esos llegan De repente Eh Así Así es Miren Ay Ay Cuantos crudos No habrá ahorita En la lista Ahí A ver Bueno Que nos está viendo Cuantos crudos Saludazo Para los que están Bien crudos Ahorita No se queden Con el antojo Vénganse Para que se coman Unas Deliciosas Deliciosas Almejas Dios Que es Con lo que Contamos ahorita Pero Ay Ay Miren Miren Así es Como se abren Yo de hecho Gente Les voy a comentar Que yo no he podido Digo Partir Almejas Con Con esas De las que tienen Las marisquerías Con tabla La tabla Y el machete Así No 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 me gustó El rollo Ese Me No sé Me gustó Más así A mí Porque Como que Me rinde Más Del otro Mono No batallé Mucho 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 Me rinde No pasa Nada Aquí Se reponen Miren Quién es Miren Miren Y les recomiendo Para todos Los marisqueros Fíjense bien Los que les voy a decir Si no quieren Echar a perder Lo que se van a comer Partan limones O sea Recién partidos Que sean No de día Oiga Porque ya Un limón De media hora Para adelante Ya Le cambia Le cambia el sabor Miren Y así Pues No A ver A ver A ver A ver A ver Un limoncito Y salsita del gato Así es Salsita marisquera Es el gato parado Ya saben Para aquellos Que quieran Salsas marisquera Es el gato parado Ahí les va el número 687 366 8906 Se los vuelvo A repetir 687 366 8906 Ese es mi número Para los pedidos De salsas Ese es mi número Ay 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 Miren Para los que quieran Pedidos de salsas Hasta California Aquellos lugares A ver pipi Mi amor A ver A ver A ver Allá La pipi De pedral Para los que quieran Pedidos de salsas Hasta California Aquellos lugares Si solo las podemos enviar Hay una paquetería Que las llevan Pero por 100 Salsas Por 20 o 30 salsas Les sale más caro Si son mil pesos Les sale mil doscientos El envío Ustedes saben Si se las mando O no Nosotros estamos En las mejores disposiciones Pero les sale más caro El envío Que las salsas Y en California En Victorville California En la página Sabor a México Ahí las tienen Ahí si quieren comprar Una o dos Ahí las tienen Porque esa persona Se las llevó de aquí Ahí está para la gente Que quiera comprar De allá Que no las haga tan caro Así es Para que quiten El agallón El espacio De consumir De probar La salsa maristera Del gato parado Ya saben A ver ¿Cuántos están conectados? Mil ochocientos Mil ochocientos Ay, ay, ay Un saludazo Para los mil ochocientos Que están conectados No se vayan a desconectar ¿Va mi compa? Un saludo para Marco Torres Pérez Ah, Marco Torres ¿Qué? Pérez Pérez Ay, ahí está el saludazo Mi compa Marco Saludazo para mi compa Marco Claro que sí ¿Y para quién más? A ver Aprovechen Bueno Vamos a limpiar ¿Quieres opciones? Me saca No me han de creer Que tengo bastante Que no me cojo un oción Ay, mi amor El pozo del mariquero Pues sí Pero pues ya ves Saludos para los piolines Saludos para los piolines Ah, pues ahí está el saludazo Para los piolines Claro que sí ¿Eh? ¿Y para quién más? ¿De cuáles quieres mi amor? Para Chelo Arroyo Ah, Chelo Arroyo Chelo Arroyo Saludazo para ti ¿Hasta dónde? Yo quiero de los Dice, una pregunta ¿No se limpian las almejas? Eh, sí Se tienen que lavar Ahí están Estas ya están lavadas A presión Con una manguera O sea No esas que venden mango De esas de agua Oiga A presión Mi amor ¿Sabes qué? Cómese Cómese ¿Por qué no lo voy a comer? Ahí está ¿Eh? Para que vean Como come mi pipí Mira lo malo Mira Hay una almeja blanca Que te limpia Ah Esta Esta nomás Lavarse por fuera Pero no Por dentro no se lavan Porque Hay una persona Me ha tocado Por decir el ostión A mí me ha tocado Ver en otros lugares Que le El ostión lo lavan Lo abren Miren Lo abren ¿Y qué es lo que hacen? Como les queda mucha concha Lo lavan con el agua sucia Esta Y no Miren Les voy a explicar El rollo mío es este Este nomás Para tumbarle la conchita de afuera Y Lo abres Se abre Y que lo que hace Así miren El ostión Si le queda una conchita Con el mismo cuchillo Se le quita Ya no se debe de meter Allá al agua El agua esa Va quedando Un poquito sucia Miren Esto es lo que hago yo Se lo vuelvo a repetir Miren Lavarlo por fuera Abrirlo Y no meterlo de vuelta Ahí no Para nada Para nada Para nada Miren El ostión Ahí está Ya limpiecito Miren En otras partes Me ha tocado ver eso Y la verdad Gente de aquí De Guasave Un saludo Para toda la raza De Guasave La neta Pero me han comentado Que han comido En otras partes Y ven eso Y no mejor No nos comen ¿Por qué? Porque lo que pasa Que le tumban el sabor ¿Cierto o falso? Le gustó ¿Cómo está la salsa oiga? Está sabrosísima ¿Eh? Si le gustó No es por nada Pero Tanto la salsa Como que si nació Uno para el otro Hacen buena pareja Hacen buena pareja Y vienen tostaditas puras O en sabritas también Cuando no le quieran dar cena Con un tomate Un saludo para Oswaldo García Oswaldo Oswaldo García Oswaldo García Ah pues ahí está el saludo Una almeja chica Una Una almeja chica Doce más Doce más de cuáles ¿Dios tienen? Órale Una almeja chica Hola Pipi Si Mi catedral Sé mucho que yo no comía opciones No crean que todos los días Les voy a Les voy a volver a repetir el saludo Un saludo Para todos los que tengan Catedral Catedrales O sea su catedral Y otro saludo Para los que tengan Sus capillitas Porque hay muchos que tienen capillitas Oiga Pero yo no Yo no Yo se los vuelvo a repetir Yo tengo a mi Pipi O sea mi catedral Mi catedral La original ¿Va mi amor? ¿Eh? Ajá Yo todo el tiempo para ti Mi amor Para la gente que dice Que las almejas crudas Tienen amibas Lo que van a hacer Le van a echar limón así Miren Así Así Las van a dejar Un ratito Y ya No pasa nada ¿No pasa nada qué? Hay gente que no le gusta Que no come lo crudo Pues se le echa limón Y el limón Mata mucho Sí El limón es muy bueno El limón es muy bueno Pero está muy caro Cuando tengan De este ¿Cómo le dicen? De los ojos ¿Cómo le dicen? Oiga Carnosidad Póngase el limón En los ojos Y no No pasa nada Arde pero O sea Sí duele Arde Pero te limpia la vista Una botita de limón Y De hecho De un paro Miren Ahí ya no sé yo Yo nunca me he hecho Yo una vez me puse Lo pongo Lo pongo como loción Miren No la verdad Eso sí Eso sí no lo he hecho Lo que sí me he puesto yo Es este Cacaragua Para algunos que conozcan Cacaragua Es muy buena para los ojos Y no hace daño Hasta se la puede comer uno Son una bolita Un saludo Para Blanca Gerson Castellano ¿Para quién? Gerson Gerson Castellano Castellano hasta Ténesis Hasta ¿Dónde? Ténesis Ténesis Pues ahí está el saludo Mi compa Mira Estoy aprendiendo mal A la pipi Miren Nomás No Nomás le falta Nomás le falta A la pipi Que le ponga Una 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 muchacha Que le está echando viento ¿Con muchachos? No, no, no Y ahorita ¿Con muchachos? No, no, no Pero Mejora mi compa Una Una chica En bikini Ahí con una De palma Echándole viento Acá mi compa ¿Sí o no? ¿Eh? Mejor mi esposa Quiere su catedral Quiere su catedral Entonces La ama Órale Ahorita lo ponemos Mi compa Ahorita Esperemos Un saludo Para Ryovi Rey ¿Para quién? Ryovi Rey Ryovi Rey Ah, pues ahí está el saludazo Ryovi Rey Ay, ay, ay Saludazo Mi compa Ay, nombre Ay, nombre Hay veces que me mandan Unos nombres Que qué bárbaros De por sí Vimos y hablar Y me mandan Mi respeto Mi compa A ver ¿Cuánto alcanzaron A conectarse? Dos mil Dos mil Bueno Un saludazo Para los dos mil No para los dos mil Que traigo en la bolsa No, no No para los dos mil Que me están viendo Saludazo Saludazo Y como les vuelvo A repetir Un saludazo Para los Huracanes del Norte A ver Cuando se me hace Ir y visitarlos O que me manden Un saludo También Ahí se los encargo Mis compas Y me están viendo Saludazo Hasta el otro lado Donde están allá Con los gringos Bueno Desde Desde Guasave Sinaloa Nos vamos a despedir De ustedes A ver Mi fifí Mi compa Saludazo Allá en la cámara Hasta allá Saludazo Vénganse Vénganse Bueno Desde Guasave Sinaloa Desde la plaza Del músico Nos vamos a despedir Mi fifí Y yo Ahí nos vemos Nos despedimos Bye bye Sale bye